A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, reconde yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, reconde yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¡Ay de mí, mi llorona, 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 tú eres mi chunca! ¡Ay de mí, mi llorona, llorona, tú eres mi chunca! Me quitarás de creer te chunca, pero de olvidarte nunca. Me quitarás de creer te chunca, pero de olvidarte nunca. ¡Ay de mí, mi llorona, 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 ll Gracias por ver el video